Hola, ¿qué tal jóvenes? Espero se encuentren de lo mejor. Voy a proporcionarles rápidamente un breve ejemplo sobre lo que viene siendo la actividad cómo grabar un video online a través de Climchap. Bien, rápidamente, el primer paso es entrar a la sesión de tu correo electrónico institucional. Como ustedes ven, aquí ya estoy dentro del correo electrónico institucional. Segundo paso, ir a lo que viene siendo la página. La página se encuentra en la actividad 12, adquisición y organización. Proporcionamos un clic y nos lleva directamente a este sitio. Tenemos que registrarnos. Proporcionamos un clic y enseguida esperamos a que ingrese directamente al registro. Es muy rápido y sencillo utilizar esta herramienta, ya que tiene muchas ventajas y ustedes lo van a visualizar en un momento más. Bien, tenemos que proporcionar nuestra sesión de correo electrónico o de Google y enseguida nos manda a elegir una cuenta. En este caso, sería la institucional. En el caso que tuviéramos dos, tres cuentas. Posteriormente, hace su proceso y esto dependiendo de lo que viene siendo la velocidad de tu internet y de la memoria de tu computadora. Vamos a esperar unos cuantos segunditos para poder ingresar ya al sitio que nos proporciona esta herramienta para que se pueda utilizar. Ya estamos dentro de la herramienta. Bien, podríamos utilizar algún formato en especial, el que sea más adecuado a nuestras necesidades. Por decir, voy a proporcionar un clic y enseguida me manda a otro tipo de imagen, de formato, dependiendo el que uno desee. O simplemente crear un video, enseguida seleccionar el que nosotros deseamos, el formato. En ese caso voy a proporcionar y me manda directamente a la edición. Como ustedes ven, es nada más seguir esta serie de pasos y poder realizar nuestra grabación de video. Aquí podemos grabar pantalla o ir directamente a la cámara. Antes de ir a la cámara, déjenme comentarles que hay diversas herramientas de edición en línea, como proporcionar un texto, ingresar una imagen, transiciones. En el caso que tengas dos, tres videos, puedes poner cortinillas, inclusive hasta música puedes agregar a tu video. Bien, voy a ingresar a la cámara directamente. Me van a poder visualizar. Aquí, si ustedes tienen algún otro software, pueden configurar y seleccionar la cámara correspondiente. En este caso, me están visualizando y puedo ingresar ya a realizar la grabación correspondiente. Con solo presionar el botoncito rojo, ya estoy haciendo mi grabación. Bien, en estos momentos voy a parar. Ya realizaron una grabación en video. Voy a sumar mi proyecto y si ustedes se fijan, en la parte izquierda ya aparece lo que viene siendo mi video, que ustedes ya lo pueden utilizar y pueden verlo en la carpeta correspondiente. Vamos a esperar un poquito que se inicie y aquí se encuentra ya. Ustedes pueden cambiarle de nombre para que puedan hacer uso y en su momento subirlo a YouTube. Bien, yo le puse este nombre para poderlo identificar y dependiendo, les recuerdo nuevamente de la velocidad, el estado de su equipo de cómputo, va a funcionar correctamente. Bien, el video ya está realizado. Si ustedes en su momento desean editar su video, lo pueden hacer con el simple hecho de hacer su edición. Se puede arrastrar el video como se muestra en pantalla. Repito nuevamente, dependiendo de la velocidad de su computadora y colocar multimedia, agregar, sumar multimedia, colocar texto y posteriormente grabar su video con la edición correspondiente para que ustedes procesen, exporten a través de esta herramienta que están ustedes visualizando, que les estoy apuntando. Aquí dice que no se puede, pero esto es cuando ustedes ya hicieron la edición correspondiente y aquí tienen el editor para cortar, para regresar, para copiar partes del video, etcétera. Pero eso ya se los dejo a cada uno de ustedes a su consideración, que lo estudien paso a paso y que aprendan a editar un video. Bien, jóvenes, eso es todo. Ustedes pueden tomar su video de lo que viene siendo descargas. En descargas se encuentra su video que bajaron o que van a bajar. Tómenlo para que posteriormente este mismo video lo suban a YouTube, que sería la siguiente actividad. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.